El más ambiente se llama La Chica Bailera, dice... A ver si es cierto, mujeres, somos una verdadera, rico y sabroso. ¡Claro! A ver si es cierto, mujeres, con la mano arriba, a ver si es cierto, bonito, suelo. Ahora llegó, bailando es la mejor, la chica bailera que baila con amor. Se briga muy bien, pues ella es muy sensual, con el ritmo banda siempre se hace notar. Cuando llegó, armando un reventón, la chica bailera que baila con amor. Y ella hasta aquí llega para gozar, en todos los bailes siempre se hace notar. ¡Ah, es ser sabroso! LA CHICA BAILERA Ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. Arriba, te pinta y arita, ¿y el qué? ¡Ay, oiga! Gozando llegó, armando un redondón, la chica bailera que baila con amor. Se mira muy bien, pues ella es muy sensual, en todos los bailes siempre se hace lo tal. La chica bailera, ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. Y nuevamente, el ritmo y sabor, desde el Cerro Viejo de Coyoteca, ¿listo? La banda, banda, salsa y qué, no más, no más. ¡Claro, claro! La chica bailera, ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí. ¡Sabroso! ¡Oye! Oye, cojones, la canción que sigue es un éxito, gracias al apoyo y al cariño de todos ustedes a lo largo de 25 años de carrera artística. Y a Bordito lo quiero volar, a ver si la recuerdan con amor, a San Miguel. Quiero volar, volar, y llegarás a tu lado, para que sepas tú que estoy de ti enamorado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Imán, a San Miguel! ¡Reuní! ¡Sabroso! ¡Ay, hoy! Ya sé mujer, oye mi canto, pues mi querer, todo te entrego, sábelo bien, nunca te olvido mujer. Te buscaré por mar y tierra, y si tú estás allá en el cielo, le pediré a Dios eterno volar. Quiero volar, volar, y llegarás a tu lado, para que sepas tú que estoy de ti enamorado. ¡Oye! ¡Oye! ¡Y Báilas de San Miguel! ¡Ey, qué bonito! ¡Oye! 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 Y cuando estés entre mis brazos, te estrecharé en un abrazo, yo te daré toda mi alma y mi amor. ¡Oye! 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 Te buscaré por mar y tierra, y si tú estás allá en el cielo, le pediré a Dios eterno volar. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!